En horas de la noche del pasado lunes, un miembro de la policía Sonzón fue encontrado sin vida en el distrito. Supuestamente habría sido un suicidio. Investigan los hechos en que, al parecer, un policía se quitó la vida en el distrito de Policía Sonzón. Este 3 de octubre, en el municipio de Sonzón, sobre las 10.30 pm, en las instalaciones del distrito de Policía, fue hallado suspendido el patrullero Dubier Alexander Palacio Salazar, de 26 años de edad, quien estaba adscrito a la Sijín Sonzón. De acuerdo con la información de las autoridades, el patrullero llevaba ocho años en la institución y hacía cuatro años estaba en el grupo de especialidad de la Unidad Básica de Investigación. Al momento de su hallazgo, sus compañeros inmediatamente intentaron auxiliarlo, llevándolo a un centro asistencial, pero no llegó con signos vitales. La inspección técnica al cadáver fue realizada por el CTI. Desde la institución se encuentran realizando las investigaciones correspondientes que permitan determinar las causas que pudieron provocar que el patrullero atentara contra su propia vida.